hola qué tal amigos hoy tenemos nuestra segunda clase de slap hoy vamos a ver el popping o el pop que lo hacemos con este dedo que es el índice y generamos un sonido como un pellizco de la cuerda que va a mostrarlo un poquito que es más y es entrar a jalar un poco sin ser muy agresivos porque pueden romper la cuerda pero es jalar un poco y generar ese sonido percutivo un sonido ya más rítmico en el bajo junto con el tom cómo vamos a trabajar este ejercicio nos vamos a plantar en este do y vamos a ir bajando medios tonos con metrónomos siempre utilizando nuestras figuras podemos hacer figuras de blancas entonces vamos a hacer do y nos vamos a la octava con el popping listo entonces sería la siguiente manera 1 2 3 y do sostenido do sostenido re do sostenido do sostenido do sostenido do sostenido Trata de mantener el sonido lo más estable posible Aquí suena un poquito más fuerte Por eso le toco o presiono más suave Ya lo puedes hacer en negras Vamos a hacerlo un poquito más rápido Digamos que ya siguió trabajando Ya subió el proceso Entonces lo hacemos en negras este tiempo Un, dos, tres, y Ya lo puedes trabajar también desde el sol Bajas Y pues bajar a esta Ya utilizando como si fueran quintas Ya puedes también variar con la séptima Lo mismo o juegas séptima y octava Ahora si lo haces con la quinta También te va a sonar un chévere O puedes también invertirlo Lo repito sería Do, do, si En la otra era Do, si, demol, do Entonces con estos ejercicios Si tú lo empiezas a trabajar Uno a la vez todos los días Creciendo en el proceso Créeme que vas a empezar a tener el desarrollo Para divertirte Recuerda que la técnica Está diseñada para facilitarte Tu interpretación Eso tiene que ir desarrollado Para que tú te puedas divertir con eso Ya después empiezas a jugar A moverte por donde quieras Y hacer muchísimas más cosas En el instrumento Que el Señor te bendiga Y estamos viéndonos Para una próxima lección